Música Pues nosotros venimos cada año aquí a alumbrar, ya más o menos, pues yo de que me acuerde ya han de ser como unos 45 años, de que venimos aquí a alumbrar. A nuestros difuntos. Música Nos compramos, venimos a arreglar las tumbas, les ponemos flores, traemos ceras, la tradición de la noche, más que nada. Vengo con mis hermanos, mis cuñadas, mis nietos, mis sobrinos, mis hijos. Música Pues mire, esta tradición es traerle sus flores a nuestros seres queridos y traerle una cerita, una lumbre aquí a los abuelitos. Música Le ponen pancito, chocolate, chayotes, camotes, fruta, de todo le ponemos un poquito, cervecita, cigarrito, hasta un alcoholito para los que tomaban vino. Veinte mujeres hermosas, al pateón van a llegar. Música 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 Música